Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al comienzo de Gears of War 2 Tal y como dije en el final del primero, este ya es un juego de Xbox 360, no esperemos calidad máxima Y aparte de eso no me dejan grabarlo en el OBS, así que he puesto que se grabe por mi pantalla básicamente Si hago así para irme al OBS, vosotros estáis viendo que me estoy yendo al OBS y veis el OBS Pero bueno, es que no hay otra cosa, lo que hay, no sé por qué pasa, pero pasa, ¿vale? Lo he intentado, no me ha dejado y no me quiero complicar porque quiero jugar Mi intención para mí, no para vosotros en el canal, pero para mí hoy es pasarme Gears of War 2 y 3 O sea que yo necesito tiempo, quiero jugar, es que vamos a ver Me acaba de salir una cinemática, la voy a dejar que salga otra vez, debe de quedar segundillos para que salga Ahí veis abajo Epic Games, tío, o sea, la primera trilogía la hizo Epic Games Y mira que a mí personalmente me dices Epic Games, Fortnite, ¿no? Pero no, tío, 2008 hizo la primera trilogía de Gears of War, tío, los tres primeros juegos Es curioso, ¿eh? Es curioso porque yo hay... Sí que es verdad que también Epic Games es el creador de un Rail Engine, pero no sé ¿Sabes? Yo también es verdad que yo para esas fechas yo no me fijaba en quién me hacía el juego O sea, te quiero decir, yo jugaba y punto, no es como ahora que dices, ah, es un juego de Ubisoft, ah, es un juego de Rockstar Era, o sea, la marca, ¿no? Assassin, GTA, lo que fuese Mira, como no te pongas en 10 segundos Es que lo tengo amenazado Comenzó, como siempre, con el deseo de poder La necesidad de conquistar, el ansia de consumir Marganza, guerra La humanidad luchó en una batalla sin fin contra sí misma Hasta que se vio obligada a unirse contra el poder más grande que jamás había conocido Pero incluso unida, la humanidad solo dejó destrucción a su paso A pesar de sus esfuerzos por sobrevivir, los humanos de Sera continuaron marchando ciegamente hacia su inminente destino Sin saber que sus torpes intentos de venganza solo los estaban acercando más a su extinción Nos creímos disminuidos por sus armas de destrucción masiva Pero sobrevivir consiste en resistir y prosperar Y sin duda, nosotros hemos sobrevivido Ah, esta es la mala Ahora, Jacinto Se erige como la última bastión de la humanidad Una última y desesperada defensa abocada al fracaso En cierto modo, me dan pena Pero la humanidad, como siempre Fue quien se buscó esta guerra Vale, o sea Este es el problema de haber jugado al primero con su lavado de imagen Y sus graficotes Y su doblaje actualizado Porque esta es la mala que vimos al final del juego Que tiene una voz mucho más No voy a decir española Sino más perturbadora Más imponente Más de reina Y esta es la reina Lo que es que sale con la voz esta Ahora, el juego entero está en la misma voz No lo sé Lo que sí sé es que es el juego original O sea Me he tenido que conectar a Xbox y todo Podría jugar ahora mismo cooperativo Si quise ser un multijugador Lo que es que no sé yo si habrá alguien jugando Pero podría Estoy jugando gracias a la Game Pass Ya lo sabéis De hecho este juego y el tercero No están en el ordenador No están en PC Y yo cuando ayer Descubrí que en el Game Pass Se podía jugar en la nube Que sí, sabía que se podía Pero no sabía que se podía jugar por ejemplo a esto Ahí me explotó la cabeza O sea, dije Se acabó Tengo que jugar el 1, el 2, el 3 El 1 está en PC Pero a mí no me Tengo problemas con Microsoft Y hay juegos que me descargan Y hay juegos que no Y jugar Halo 5 O sea, eso es lo que quiero hacer Con el Game Pass El resto, pues ya sabéis Como funciona Si quiero jugar todos Pero estos solo son los del Game Pass Pues los otros van a ser free O sea, no hay más Ah, es que campaña No voy a pagar otros meses De Game Pass O sea, me ha costado un euro Y con eso voy que chuto, hermano O sea Bueno Dificultad Easy peasy Comenzó Como siempre Hostia Si lo llego a saber No lo pongo A mí porque me ha salido Digo, hostia Una cinemática Eh, como Marcus no me hablé Como me hablaba en el 1 Me enfado, eh Una batalla sin fin Contra sí misma Hasta que se vio obligado A unirse contra el poder Más grave Que jamás había conocido No, ahora es que se nota gráficamente 2008, tío ¿Qué esperas? Es 2008, ¿eh? ¿Qué es 2008? ¿Qué es 2008? Esto lo vimos en el 1 Y era full Y súper guapo Esto es como juego ¿Sabes? Se nota la actualización, tío Vamos Nosotros Hemos sobrevivido Vamos Ahora Jacinto Se erige con la última bastión de la humanidad Una última y desesperada defensa Abocada al fracaso En cierto modo Me dan pena Pero la humanidad Como siempre Fue quien se buscó Esta guerra Yo veo El 98% De posibilidades De que no salga en PC Nunca el 2 y el 3 Porque Halo 5 Por ejemplo Es exclusivo de Xbox One Cuando salió la consola El plan Era que Tuviese el Halo 5 Exclusivo En esa consola Para que comprasen la consola Punta de lanza Bienvenido a Delta ¿Cómo, cómo? Estamos getting bolder Those ¿Cómo, cómo? What? What this is What the fuck, babe? ¿Qué mesa es container? ¿Está en inglés el juego? ¿Qué? ¿Qué? A ver 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 ¿Qué ocurre? Eso pregunto yo ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? A ver Audio A ver A ver A ver A ver A ver No está doblado El castellano Me has matado O sea Me acabas de pegar Un tiro Pero vamos O sea Me acabas de dar Un tiro Muy tocho Hermano Muy tocho O sea Me has pegado Un tiro Me has dejado Hecho polvo Tío Te lo digo Ah Da igual Hay que jugarlo Hay que avanzar Hay que avanzar He puesto ya Los subtítulos No me mola Tío ¿Por qué? Tío ¿Por qué no está doblado El castellano Tío O sea Que inicio Más nefasto Tío Del video game Tío No se termina Están llegando Están llegando Están llegando Están llegando Están guardando El depot de Pomeroy ¡Gracias! Eso es justo Exactamente Están moviendo Más profundidad Cada día Ay Visualmente No está mal Para ser de 2008 O sea Hay de cada juego 2008 Que dices tú Bueno Mira GTA 4 Se ve de loco Está bien Sí Pero ¿Por qué Mucho largo Ok Voy a ir al hospital Ahora Necesito En ese lead Gracias Anya Good luck All right Sergeant Phoenix Are you Sergeant Phoenix Delta squad I'm your new trainee And Gorina's grass By the looks of it Time to train the rook Eh No sé que no habrá nada nuevo ¿No? Ok Venga Va Se sigue viendo muy bien el juego eh Y mira que esto no es actualizado Esto es 360 Tío Yo estoy rayado con lo de las voces Tío O sea No me lo esperaba O sea Yo no me lo esperaba Que Que las voces estuviesen en inglés Pero bueno No pasa nada You're the one Sergeant Sergeant Yes sir Sergeant Phoenix Must be good to know You're fighting with a pendulum war hero He's just Marcus to me man Name's Dom by the way Good to meet you sir Uh Dom You see action in the war too Rook We can talk history later Concentrate on your training now No I don't need you getting religious out there Uh Pardon? Holy Holy Oh Right Full of holes Got it First things first Rook Stay focused on your mission Best way is to check your TACCOM before the bullets fly Hello Mimmo eh Mind says teach the Rook the golden rule Oh I know Do unto others as you would have Not out here kid Golden rule of the gears is Take cover or die You know how to get into cover Rook Show me Okay Head down Eyes open Check your surroundings Always keep your head down like that in a firefight You'll be fine Okay People Let's move out Yo You said you nick Ya me parecía raro que empezase con el doblaje latino tío Ya me parecía raro Pero bueno No pasa nada Aquí el problema es que ahora hay que leer Oh Si sabes inglés Pues oye Pues ole tu polla Yo soy inglés Pero tampoco me sé aquí El diccionario interior Sabes Hay cosas que sí Que comprendo Entiendo Incluso por la circunstancia Puedo llegar a comprender Si ni siquiera entender muy bien lo que dicen Pero pues Este va a morir No hace falta que lo diga ¿no? Tiene una pintaza de que la va para el mar tío Míralo No se cubre ¿Quieres cubrir que te van a disparar? Hey Marcus Check this shot Nice one I'll call that and raise you five Helps if you aim Marcus Doesn't help your odds of winning You could hit those in your sleep with the rifle Come on Use your pistol man Ah si que tiene Ah que bueno vale Si que tiene lo de recargar así Vale bien Vale 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 El novato What the hell was that Probably just a stray dog No no It was bigger than that It looked like a weird monkey dog thing Hey that's it That's the monkey dog thing I saw You hit him? Don't think so Looks like he got away You ever seen that before Yeah But they usually travel and packs All right Stay alert And use cover The other ones are probably around here somewhere Subase a la barricada Porque Ahora entiendo porque Lo habla así No habla así en plan Respetuoso de Usted No no Es Voy away Subase aquí Nice man Old rook Not an easy maneuver to make In full gear Nothing here Maybe they're in the alley Let's check it out Got it Grab a few of those grenades I got a feeling we're gonna need them Damn Someone needs to do an ammo sweep around here This is a war, no? What do you call that thing? A monkey dog? I got a special bone for it Oh boy Oh my god 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 Wait There's another one Nacali al novato, nano Mira, esto ya es nuevo ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Apenas parece tranquilo por aquí Apenas ¡Wooow! ¿Todo este daño que vino de tu granada? ¡Cierto que no vino de tu! Nada aquí, solo unos ratos Vamos a volver al hospital Puto novato, eh, la que menuda novatada me ha hecho, nano, es verdad Verde como una lechuga Tom Parece que la vacación es terminada, chico Hele de vuelta al convoy drop-off Stay ahí hasta que te llamen a tu TACOM Pero... ¡Eso es un orden, soldado! Tom... ¡Vamos! ¡Anya! ¡Cuidado! 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 Vamos a ver más tarde, Dom. Tengo que volver a la control. Bien, Anya. Buen suerte. ¡Claro! Me maté a estos malditos. ¡Vamos! Tai, bien verlo. ¿Qué estamos viendo? Locust Raider, seguidme. Locust's got some serious sacks coming in here like this. Doubt it has anything to do with courage. They just don't realize they've been sent on a suicide run. Maybe they're just desperate. What do you mean? Maybe the Lightmass Bomb hit them harder than we thought. Or maybe something else is going down in the hollow. I don't know. Head's up, Delta. Some of these patients have rust lung. No. 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 They're outage too. I'm on it. I'll keep you posted. Control out. Hold fire till they're right below us. We want to get as many of them in the courtyard as we can. Most of those supplies are actually fuel tanks, Delta. Part of the ambush. My name. Here they come. Get ready. Here they come. Get ready. Get ready. Yeah. Eat that. Control. Where's the power? Almost there, Delta. Got it. Door should be open now. Thanks, Control. Delta out. What'd you say these guys got? Rust lung. Emulsion sickness. Cases have been popping up all over since the Lightmass Bombing. There's a horrible way for a warrior to die. Uh, contagious? They say it's not, but I'd keep my distance. No argument here. They're trying to fall back. Keep hitting them. Keep hitting them. Keep hitting them. This is KR75. Can anyone verify what I'm saying here? We have locals inbound. Over. Roger that, 75. Multiple reverse inbound. To the door. This is Control. Ramble. K-Legs. All units on high alert. Tenemos que venir por aquí, no? Coño, que han subido ellos. Llevan la iniciativa, tío. Eso no es bueno, eh? O sea, vienen ellos a por nosotros. M de nosotros a por ellos. Joder. Joder. Interesante. Interesante. Madre mía. Cuántos recursos te has ahí hoy, tío? Toma, mommy. por ahí, jeunes. date a base! Defald the force. They're under attack. Practices no payor of money. 芦� Me request denied control, then turn 0-9, defending blockade under fire. Oh, damn! I can't get a target little. I'm hit! Hay hay... Vale Joder Yo no sé dónde está Dom y el otro No los tengo directos No sé dónde están O sea, van de paseo, tío Ah, vale ¿Lo ves? Eso Eso está bien Me gusta La munición que la coja sola, ¿no? Con cuidado, ¿eh? Porque No veo muy sobra yo de munición Take cover Delta's here Behind the column The bottom's back ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Loco! No esperaba yo bien eso, ¿eh? Tan pronto O sea, eso salió en el final del juego, tío Del primero Y ahora vamos a hacer tocapelotas Es como un vehículo De carne Pero un vehículo ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Vale ¿Qué pasa? Ah, pero es la otra munición, tío Y esto igual Joder No tienen mi puta arma, tío Va a tocar ir con la otra No quiero dejarla a cero Porque si luego la cambio sin querer La pierdo Esta va muy subido, ¿eh? Vamos a hacer a cero Vamos a hacer a cero Vamos a hacer a cero Joder, Marcus, ¿veis eso? Grumwin, face first En el salón ¡Tiense, estén, estén, estén Todas las personas O sea, acaban de Baro ¡Más consuelo! ¡Cero ahí! ¡A, la chica! Ah, se va para arriba, tío Bueno Esto me ha tenido que dar munición para mí Vale Mira, mira que guapo Vale, se puede hacer los judos humanos y todo Bueno, tiene algunas novedades sutiles, eh Me gusta, la verdad No tienes que cambiar todo el gameplay Para que sea, sabes Me mola, me mola que tenga cosillas nuevas Ya, que ábreme la puerta Que vienes Que vienes Que vienes Que rata Que rata Mira Vamos a probar lo del escudo Ah, que rata más grande, hombre Ah, que rata más grande, hombre Me gusta el brillo de la sangre de locos en la luz Tenemos un malo Vale 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 ¿Qué te hace aquí, Rook? El área que estaba guardando me quedó demasiado caliente, Sergeant Estas equipas me llevaron a la lucha, señor ¿Qué pasa? Así que por qué no estás ahí luchando Estamos despegando, señor Venga, todavía no tenemos ese truco Mejor aprender rápido ¡Vamos allá, Delta! Vale Se dejan las calles de las fuerzas atacando del Opus Por fin tenemos munición ¡Venga! ¡Desalojando! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Ha volado! ¡Eh, tío! ¡Son igual de grandes, tío! ¿Qué hago? Si son igual de grandes los cabrones ¡Oye! ¡Eres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Eres! Era broma, era broma, era broma, era broma Joder, tío Que por culo me está dando este bicho Vale Yo creo que no sé dónde están los otros, tío Ah, bueno, están aquí Get the fuck out of the way, please Ojo, que no me voy a dejar usar las sierras Vaya Vaya Never seen the locusts run like this Running away won't help, I'll just shoot you in your asses You are pissed today Damn right, I missed my family I'll kill every one of these bastards Nice work, Delta And Rook Carmine You did good Well, thanks, Sergeant Phoenix Control, this is Delta Enemy threat eliminated Over Copy that, Delta Everything okay on your end? Yeah, it was close But I got out in time What'd you find? I Tell me on you Tell me on you Don't bullshit me The Jane Doe I mentioned She fits the description, but Well, looks like she was released a few days ago We don't have any info after that There's gotta be another lead or Or something, right? I'm sorry, Don That's it I'm sorry Damn it! Not again! I've lost her again God damn it! Copy that, Anya Delta out Dom, you okay? Just I'll catch up with you in a sec, Marcus Alright? Yeah Whatever you need Guys Let's go Not again This is the family, no? Debe de ser No, I've said that I'll give you a little bit of a family Debe de ser Que secuestre a una mujer Or something The truth is The truth is Ya lo dije yo En el primero Que Que este Se iba a notar Gráficamente Pero la historia Iba a estar guapísima Igualmente Seguro Y Efectivamente Los humanos No somos ajenos a la guerra Llevamos luchando desde que tenemos memoria La guerra es lo único que conocemos En el pasado Luchamos por la emulsión Luchamos por el país Luchamos por la libertad Pero todo cambió después del día E Durante 15 años Hemos luchado por nuestra supervivencia Contra monstruos Inhumanos Y genocidas Pero no podemos continuar Con esta lucha La humanidad Se extinguirá A menos Que termine Esa guerra Ahora ¿Por qué Landown Sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar En el que no pueden cavar Y Landown Es el lugar perfecto Para atacarlos En su propia casa Escuché que ahí Hay una montaña de larvas Sargento No una Cerca de 10 montañas Esperábamos que la bomba Demasa ligera Dismara a la horda Locos Pero sobrevivieron Y han regresado Más fuertes que nunca Han traído con ellos Una fuerza Que puede hundir Ciudades enteras Hasta Jacinto Nuestro último rayo De esperanza En estos dos días Estar en peligro Pronto No tendremos Nada más Que detener Y eso Significa Que tenemos Una sola opción Atacar Las cinemáticas Oh Gears of War 2 Gears Lo que ahora Les pido No es fácil Pero es necesario Si queremos Sobrevivir Si queremos Vivir Lo suficiente Para ver el cambio De las estaciones A nuestros hijos Crecer Y disfrutar De unos tiempos De paz Que jamás Hemos conocido Tenemos Tenemos que llevar Aseguraremos Aseguraremos La supervivencia De nuestra Extensión Oh menudo discurso Compañeros Gears Vayan allá Y recuperen La esperanza De la humanidad Perú Lo discursito Chaval Bienvenido al corazón Del infierno Sargento Phoenix ¿Está listo para irse? Ya sabes Bien Vamos a llenar De acuerdos A esas larvas Las cinemáticas Están dobladas El español Latino Y el juego Está en inglés O sea No sé Por qué No sé Por qué ¿Está listo para irse? Buena hunting Guys Control Esto es Delta Report rig 314 Y están huyendo ahora Roger Delta Estás bien De ahí Bien Sete Delta Tenemos un largo Río A Lando Encontra la perforadora De asalto A Lando La banda sonora ¿No? Bro Puto Epic Games ¿No? 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 A ver, lo mato, quítate del medio Si, ahora es difícil, ustedes han muerto ¡Suscríbete al reyver! 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 ¡Berex! ¡No hay un problema para hacerفboards! ¡Suscríbete al reyver! ¡Vキ parts Téa de bur Hay que cubrirlo, ¿no? No, no tengo granadas, tío, para cerrar el agujero, tío. ¿Qué es eso, tío? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Pillar, hombre! ¡Pillar! ¡Vamos! 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 Me voy a descargar a mi espereñadora, tío. ¡Vamos! 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 Control, uh, we took out some cedars. The air should be clear on borders, over. Copy that, 1-8. Great news. Rick Group 3 needs an assist, over. Roger, 1-8 on its way. ¡Vamos! ¡Vamos! Wow, something big went down here. Delta, control here. I'm detecting serious seismic activity beneath you. We are so strong. We are so strong. We are so strong. Oh! Se calienta la torreta, tío. Que putada. ¡Vamos! ¡No mangantes, eh! Nos han robado la perforadora, tío Está puto caliente, tío Una vez más, una vez más ¡Centaight 23! Tengo dos palabras, moviendo en su posición Un tercero en su camino ¡Centaight 23, no está caído! ¡Puedo ir a la distancia! ¡Machadas, Delta! ¡En el final ya es la luz! ¡Quebra, esta luz! Los polizones y todo ya, madre mía. Escuchame que tenemos un filipo ya está aquí. No hay nadie que se acercie. Bueno, piensa rápido. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Hurray up, Dizzy! ¡They're coming back! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Hálo en el rumbo! ¡Suscríbete al otro lado! Es que no me he enterado. Se ha acabado, estamos muertos. No me he enterado, tío. Es que el jugar y leer a la vez es muy difícil, tío. O sea, no me mola, la verdad. Y así termino de guiar software. No, pero es complicado, tío. Es como Grand Chef Auto. Cuando Grand Chef Auto estás en una persecución o algo, tío. No te estás enterando. No te estás enterando ni de media, tío. Y encima mira dónde los dejan, eh. No te estás enterando. No te estás enterando. No te estás enterando ni de media, tío. No te estás enterando ni de media. Eh, me ha disparado Eh, eh, me iba a coger la torreta Cabrón, eso no lo han hecho antes, tío Centaur 2-3 es down, divert assistance Copy that, Delta Got hooks coming up Get him off the rig, Kalka, take out the hooks Run, run, run We gotta get closer Take them right there Think faster Just gonna cover the bomb Hurry up, this either Come back Any skills that have a reason for that break? Hold the rope forward Any special boards? Adios Tío, voy seco siempre con ese arma ¿Y esto qué es? Ah, esto es una escopeta Antes yo tenía un rifle Me la han cambiado, ¿eh? ¡Ojo, José Luis! ¡El José Luis! ¡Ah, me he dicho un poco, hombre! ¡No va ahí! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡No! ¡Ah! Estoy muerto Están subiendo tío ¡Corp! 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 No te acerques para nada, Dizzy ¡Tenemos que acerquemos, Delta! ¡Alguien, salte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! Es que empiezan fuerte los juegos, eh ¡Pog! 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 ¿ zweiten Sí, me dijeron que era difícil de matar. Vamos a ir hacia allá, Gears. La muerte ha traído nos juntas de nuevo, ¿verdad, Marcus? Parece así. Bienvenidos de Delta, Tai. Me desculpe por tu equipo. Todo se sucede por una razón. ¿Qué te ocurrió con Lola? ¿Mi rig? ¿Quién? ¿Quién ha traído en un minuto? Creo que todo el área se estivizó. ¿Ok, Delta? Hacen a la monumento en el centro de la ciudad. pues venga va vamos yo creo que el punto de moverse va a ser por aquí lo que es Que vienen Ah, bien, bien, bien Si creo que ha preferido irnos a dispararles, tío Le digo, esto en 2008 es una locura, eh Vaya tela Y 2008 fue cuando salió Infamous, ¿no? En Sony ¡Coño! Madre mía, voy a morir, eh En una de esas muero, ¿verdad? Remaining in town perimeter, over Delta, clear all nemesis from the area You heard her, fire afloat Yes, no, 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 no ¿Dónde está mirado? ¡Avanza otro logo! ¡Muero, muero, muero, muero! ¿Me reaniman? ¡Uy! Vale, que esta es la opción de que me reanimen, está bien Yo, la verdad, he tenido la culpa porque me venía arriba Me venía arriba, tío La munición escasea un montón, ¿eh? O sea, no me gusta un pelo, tío Bueno, me están dando la verdad, tío Guau, ahora me matan en directo Que la cosa está complicada, está claro Vamos a ver O sea, que problemas son las putas torretas, tío Ah, por ahí no puedo avanzar, tío Guau Clear all nemesis from the area You heard her, fire as well Toy-Con, come on up station Take cover Y no, 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 no No, 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 no Parece que tengo una opción del importante ¡Vamos allá! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Estamos aún bajo fuego muy fuerte en nuestro lado izquierdo! ¡Suscríbete al 4-9! ¡Suscríbete al 4-9! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 la idea es hacer que cada acto sea un episodio lo digo porque no lo estoy cronometrando no sé no sé cuánto llevamos pero bueno como hemos hecho el tutorial y tal este se nos va a alargar un poquito joder claro y estos no huyen porque como estos van a morir si o si son suicidas lo que nos estamos matando no van a huir y y y y ¡Gracias! 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 Ya viene, ya viene la luz Oh, que lo que viene son otras cosas No, 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 no Joder, tío Profundo, profundo, eh Of course Oh, man Vamos Eh, por el hotel Oh, 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 esto es mejor, eh Tío, qué guapo Me gusta, me gusta Me gusta, chulo Me he puesto el recargado Por abajo no se puede ir Pues tío, gráficamente 2008, eh Hay lo que sé, claramente no tiene tantos detalles como el primero Porque el que hemos jugado de la versión del primero Pues realmente está hecho hace unos añitos Es como un remaster Pero, hombre También ha acabado lo mismo Apuntar, disparar Y llevar a un tío muy grande Con una armadura Fue con el lobato, ¿no? Espero que nos muere el lobato Hostia, estos son los grandes Hostia, estos son los grandes, tío Coño, llevas de arma, tío Hostia, estos son los grandes, tío Me cargo por aquí ¿Dónde está? Montero ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, chulo? Bueno, lo que sea muy bocaza es que antes ya se nos ha liado ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué pasa, chulo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Antes también pasa lo mismo, me muerto al final, tío, cuando lo del puente Y ahora igual Mueres al final de la zonita, tío El de ahora ha sido porque me ha desaparecido el arma de las manos, tío ¿Qué pasa, chulo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chulo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, la verdad es que hay un cambio muy grande a la hora de jugar, ¿eh? De 1 al 2 Mira, los compatriotas son como más espectaculares Hay más... ¡Ah, ya! ¡Habé una defensa! ¡Ah, ya está! ¡Habé una defensa! ¡Habé una defensa! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!